Ídolos máximos, como ídolos máximos digo, de la música chilena. Acá, en Mentiras Verdaderas, Los Haibas, el aplauso por favor, para recibir al señor Mario Guti. Vamos, el aplauso y el brota espontáneo por favor. Claudio Parra y también Juanita Parra, extraordinario. Con los zapatos rojos, fascinante. ¿Viste? ¿Viste? Bienvenidos a Mentiras Verdaderas, un gusto y un orgullo de verdad tenerlos acá. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Celerarán los 50 años? Estamos empezando. Está empezando la cara de celebración que tenés. Oye, ¿hay muchas actividades planeadas para esta celebración de los 50 años? Bueno, hartas actividades tenemos, planeadas por lo menos, vamos a ver cuántas podemos cumplir. A ver hasta dónde alcanza el carrete. Sí, tenemos por ejemplo, bueno, una de las cosas más importantes que tenemos prevista es en el mes de agosto, que es el mes que cumplimos exactamente los 50 años, vamos a estar todo ese mes en el Museo Nacional de Bellas Artes. Perfecto. Museo Nacional de Bellas Artes. Nóteses, porque son todas con mayúsculas. La primera vez que el museo acoge, digamos, manifestaciones culturales que sean más masivas, más populares. Siempre se referían a cierto grupo de actividades, pero en esta ocasión hemos tenido la suerte de ser invitados a participar. Vamos a estar todo el mes de agosto en el museo presentando una exposición que no es solo de los jaibas, sino que es de los 50 años del rock en Chile también. Entonces van a estar los grupos pioneros que empezaron hace muchos años tocando con guitarras de palo, con cuerdas, con seguía o de segunda mano. Y nosotros vamos a presentar también, vamos a poner videos, películas, vamos a libros, audiovisuales, las pinturas de René Olivares, que es nuestro pintor oficial, digamos. Vamos a estar nosotros también el 15, tocando en las puertas del museo, en un concierto medio siglo que le hemos puesto. El 15 de agosto. El 15 de agosto vamos a invitar a otros grupos también, otros grupos pioneros y otros más nuevos para que participen. Vamos a hacer charlas, foros, encuentros. Y una gente, se lo estamos diciendo hoy, 15 de enero, tienen 7 meses para ordenarse y no poner nada en su agenda para agosto y dedicarle a agosto al fai. Todo el mes de agosto, puede dedicar todo el mes si quiere, porque hay mucho que ver, muestro. Tienen el resto del año para casarse, para divorciarse, para lo que quieran. Para mandar los niños al colegio. Para todas esas cosas. Pero además, hoy es un día muy importante, la historia de los jaibas. Es un día que es trágico, que se conmemora con mucho espíritu. Diez años ya de la muerte de Eduardo Gato al Quinta. Así es. Una pérdida tremenda para la música chilena. ¿Cómo lo recuerdan en estos diez años, Claudio? Bueno, a Gato, tanto a Gato como a Gabriel también. Claro. Porque Gabriel ya se van a cumplir 25 años. 25 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, para nosotros siempre están presentes. Hicimos una vida juntos. Nacimos juntos como, bueno, primero como hermanos, como amigos de infancia. Y nos iniciamos en la música todos juntos. O sea, aprendimos a tocar, aprendimos la música. Y este grupo nace espontáneamente así de los juegos de infancia, más o menos. Un día nos subimos a un escenario que fue el 15 de agosto del año 63. El 15 nuevamente. Como los marcas. El Teatro Municipal de Viña del Mar, para un aniversario del Liceo Guillermo Rivera. El Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar, donde todos éramos alumnos. ¿El compañero? Claro. Ahí nos conocimos. En torno al liceo, más o menos, se forma este grupo. Así que... Nos tiraron tomates, se sabe. Nos tiraron tomates, no le puedo creer. No, no tanto de cosas, no. Pero no fue, no fue... No fue de lo mejor, digamos. No fue de lo mejor, pero fue la primera vez que estuve más arriba del escenario. Eso era el 15 días, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué se hubiera imaginado de los que estaban ahí, escuchándolo ese día, que este grupo que se estaba subiendo al escenario... En ese momento eran High Bass, ¿no? No, éramos niños jugando. Era la banda del Liceo. Era así ya... Sin nombre. Los cabros arriba del escenario. Exacto. Éramos alumnos del Liceo y además no éramos... Éramos los 5 originarios, digamos, fundadores, pero además habían 15 o 20 más chiquillos que tocaban guitarra y cantaban junto con nosotros. Nosotros era uno de los 5 que estábamos ahí del lote. Bueno, eso es lo que te quería decir, es que es toda una vida compartida, que para nosotros ambos están siempre presentes, ¿no? Gracias. Hoy es una fecha especial, es decir, es el día aniversario. Uno, la fecha en la que uno a lo mejor se entristece mucho más, pero la verdad que uno los recuerda mucho más de todo lo que entregaron, del amor que nos dieron, de lo que aportaron, de lo que se pudo hacer junto a ellos. Eso es muy bonito. Hoy día, claro, es el día en que dejamos de tener a nuestro gato, por lo tanto no es un día alegre, o sea, nos lleva al lado de la pena, pero quiero decir que todos los días los recordamos, tanto a Gato como a Gabriel, pero con la parte de la vida y la alegría. Nosotros hemos preparado una nota, donde contamos un poco, brevemente, porque cómo podemos resumir 50 años, la historia de los highbos, la historia de la música chilena, la historia de esta gang agrupa su música. En Viña del Mar, el 15 de agosto de 1963, cinco jóvenes forman la banda High Bass, sin saber que sus canciones serían el principal legado para la música chilena. La inigualable voz principal, junto con el recorrido internacional, situaron a la agrupación como una de las más importantes de nuestro país. Pero el 15 de enero de 2003, los medios informaban sobre la trágica muerte de uno de los principales íconos de la música chilena. Debido a un paro cardiorrespiratorio, Eduardo Gato Alquinta falleció. Dejando como legado su inconfundible voz y las canciones que han marcado a generaciones enteras. El Gato partía para reencontrarse con Gabriel Parra, baterista del grupo, fallecido en 1988. El pasado domingo, y tras 10 años de silencio, Mónica Monsalve, su viuda, dio una entrevista para la tercera, en donde relató cómo fueron las últimas horas del Gato Alquinta. Despertarte cada día, mirar hacia el lado y constatar que la realidad es otra. Es triste. Además, a un sueño que salió de gira y que su recorrido de shows no ha terminado. Me despido de él cuando se va. Lo veo súper contento. Pero después, me despierto triste, porque no tengo nada que esperar. Hoy, Claudio Parra, Ancato Alquinta, Francisco Bosco, Eduardo Parra, Carlos Cabezas, Juanita Parra y Mario Mutis continúan con esta legendaria agrupación que se prepara a cumplir 50 años sobre los escenarios y que, sin duda, continuará siendo el gran representante de la música chilena en el mundo. Yo estaba viendo esta nota y me quedan dando vueltas las palabras de Mónica Monsalve, que son de una belleza poética muy bonita, pero además con un trasfondo de tristeza muy grande. Cuando ella dice, me imagino que todavía está de gira, pero después despierto y me doy cuenta que, en realidad, no está, lo busco todas las mañanas. Tras la muerte de El Gato Alquinta, se vivió un desborde emocional muy importante de nuestro país. Parra con los jaedas. ¿Cómo vivieron esos días que, en medio de la tristeza, sentir tanto cariño? Yo creo que eso es lo que nos da fuerza, nos dio fuerza para continuar, sentimos con mucha claridad el amor de la gente que ya, desde antes, estaba muy presente. Yo me acuerdo, tal vez se pueda encontrar por ahí, entrevistas donde Gato hablaba de que había una historia de amor entre los chilenos y los jaibas, que era una historia de enamoramiento. Y él lo describía de una manera muy bonita. Y yo creo que en el momento que muere Gabriel, que muere mi papá, que muere Gato, como que todo ese cariño y esa fuerza, ese apoyo que nos da la gente, hace que al resto de la familia, del grupo, nos dé fuerza para seguir y sintamos que tiene sentido de que uno siga y no deje morir al grupo, pese a que miembros del grupo lleguen a fallecer. Para nosotros fue la pérdida de un referente a la música, pero para usted fue la pérdida de un amigo, de un compañero de ruta, como tú muy bien lo decías hace algunos momentos. Sí, porque, es decir, Gato nos formamos juntos. Gato, Gato era compañero de colegio, de curso, digamos, de Claudio y el papá de Juanita, Gabriel, era compañero de curso mío. Nosotros íbamos un poquito, íbamos un poquito más porros que los otros dos. Y bueno, cuando nos conocimos y empezamos a hacer juegos, entre esos juegos estaba la música. Y la música fue la que agarró vuelo, se siguió desarrollando, digamos, y nos crecimos como niños, como personas, nos formamos como músicos. Y además, una cosa muy importante, que descubrimos un lenguaje musical. Y ese es el lenguaje que distingue a los jaibas, del resto de los grupos, digamos. Tenemos, afortunadamente, logramos encontrar un lenguaje propio en la música. Y por eso que Gato y Gabriel están presentes en cada uno de nuestros conciertos, en cada una de las canciones. Y lo van a estar siempre, aunque nosotros hagamos mil canciones más, pero ellos siempre van a estar porque el lenguaje es el lenguaje que estamos hablando, digamos, que lo construimos junto con ellos. Bueno, ya vamos a hablar de lo que ocurre en sus presentaciones. Yo tenía la posibilidad de verlos muchas veces, presentarlos en dos oportunidades. Y lo que ocurre cuando tocan los jaibas es una cuestión bien... Ya vamos a entrar en eso. Antes, permítanme, porque la gente en Twitter, usando el hashtag, los jaibas en MVS, están manifestando. Y se están manifestando así, pero con... Power. Power, para favor. Hay mucho mensaje que está entrando, ¿no? Mira. Yazna D, con dos D, dice, orgullo nacional, grande los jaibas. Seba Parra dice, fabulosos. Seba Parral. No es mi primo. No, es Parral, Parral. Manuel Gutiérrez dice, simplemente, the best. Qué bueno tenerlos en televisión y verlos, no solamente escucharlos. Carola Hernández dice, gracias, simplemente eso. Dice por acá, Bárbara Frías. Un gran saludo del puerto para unas personas maravillosas. Tengo muy lindos recuerdos de ellos. Dice por acá también, Valerio Morales. Dice, a la mierda, la selección. Lo más importante de este día son los 10 años de la partida del gran gasto de Quinta. Por acá, mira, aquí Dani Campos dice, nuestros Pink Floyd latinos, como dicen en algunos lugares. Nuestros Pink Floyd latinos. ¿Se ha visto alguna vez así? Como los Pink Floyd latinos. Es que las comparaciones son muy buenas, pero hay conexión. Hay conexión. Ese famoso concierto que se hizo, que supuestamente se hizo en el Valle de la Luna de los jaibas y Pink Floyd. Esa es una de las leyendas. ¿Ustedes lo tenían como referente en algún minuto a Pink Floyd? No, 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 especialmente. Hay una similitud, yo creo que es generacional. Somos de la misma época. Yo he leído sus entrevistas y ellos hablan de repente de las influencias y más o menos la misma historia. El hecho de que nosotros hayamos desarrollado una música de cierta manera progresiva, yo creo que por ahí es donde se encuentra una cierta similitud. ¿En ingresos cómo andarán? Bueno, un poco mejor que nosotros. Levemente, 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 sí. 50 años, yo creo que a todo, a todo un matrimonio, a estar 50 años debe ser muy difícil. 50 años reinventándose, manteniendo éxito, manteniendo la conexión con la gente. ¿Hay alguna clave para lograr eso? Seguramente no hay ninguna clave, pero sí hay, digamos, actitudes que son claves, como hacer una música honesta, por ejemplo. No pretender ni hacerse millonario, ni hacerse famoso con la música, sino que expresarse a través de la música. Es como lo que hace un pintor, o lo que hace un fotógrafo, un cineasta, que hace su trabajo porque se quiere expresar, no porque quiere ser famoso ni millonario. Y la otra que nosotros creo que recogemos de alguna manera también un poco lo que es la identidad de nuestra gente, de nuestros países, de nuestras culturas americanas. Yo creo que eso es importante porque la gente se identifica bastante con ese tema. En 50 años, ustedes han sido testigos de varios chiles, por llamarlo de alguna manera. El chile hace 50 años es muy diferente al chile de hoy. ¿Qué grandes cambios ven en esta sucesión de años? Hay cambios positivos, hay cambios negativos, tú eres la más joven, del lote, y de todos los que estamos aquí presentes, pero tienes también una visión de lo que ocurre. Bueno, el tema es que yo llegué a vivir a Chile el año 96, hace muy poco, pero igual siento que ha habido un cambio muy grande entre el año 96 y hoy. O sea, he podido ver una juventud mucho más convencida, mucho más luchadora por sus derechos, por sus ideas. Empoderada, como dicen ahora. Claro, como que más libre, más color en las personas, como menos uniformados. En el momento cuando yo llegué a Chile sentía que había una cosa así como uniforme en las personas que... Uniforme. Entonces, ahora como que ese destape así de tendencias, de ideas, de conocimiento, que se ve también en la cantidad de grupos y de artistas y de todas las artes, como ha explotado, yo creo que es un reflejo muy bueno de nuestra sociedad. Hay otras cosas que no encuentro tan buenas, pero... ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, toda la parte tan comercial, tanta énfasis por ese lado, que la gente se endeude por querer aparentar cosas, por la necesidad de comprar. Eso creo que tiene, aparte de muchos chilenos, muy confundidos. Y la vista es mucho más larga. Y la vista es más larga. A ver, ¿qué más le podríamos agregar? Porque es bueno ser autocríticos también como país. Sí, pero bueno que la sociedad en general, en todos los aspectos, es bastante desechable en ese sentido. ¿Desechable? Sí, eso es bastante nefasto porque las cosas no permanecen mucho en el tiempo. Están de acuerdo a las modas, de acuerdo a los intereses económicos. Las ciudades son desbastadas, ¿no es cierto?, por el apetito inmobiliario. La cordillera, los mares, los ríos, los cielos son contaminados, son, digamos, echados a perder por un afán comercial. Entonces eso también hay que, digamos, rescatarlo de alguna manera, sin crear conciencia que eso no puede seguir existiendo porque nos vamos a quedar sin planeta, sin país, sin cordillera, sin nada. ¿Nos juramos dueños? Nos vamos a quedar con un montón de billetes, en dólares a lo mejor, pero sin planeta, sin nada. ¿Y qué cambios ves tú, Claudio, en estos años? Bueno, nosotros somos de la generación de los años 60, 70, generación de sueños. Utópicos. Utópicos, claro. De querer que sea posible. De muchos ideales que hoy, bueno, lo que sea, Juanita, que en la juventud se está viendo esta recuperación. Sí, pero hay quienes hacen un paralelo incluso entre la juventud de los 60, los ponentes que ahora en el sentido de soñar cosas y pedirles, exigirles. Exigir, claro, pedir y soñar con un mundo, en el caso de nosotros, con un país mejor y más justo. Ahora siento que en el país falta más cariño hacia nuestro país, el territorio mismo. O sea, un país tan lleno de riquezas que se nos escapan. Creo que debiéramos nosotros mismos ser más autónomos y poder controlar todas nuestras riquezas. Tenemos lo suficiente como para ser autosuficientes como país. Para ser ricos como país. Claro, también el descuido que ha habido con los pueblos originarios. Claro, es un gran tema de estos días. Claro. ¿Los jaivas tienen posición política? ¿Apoyarían eventualmente una candidatura o prefieren mantenerse esta...? Es que hay que diferenciar lo que es la política de la política partidista. ¿Ya? Nosotros no participamos en lo que es la política partidista. Nunca hemos pertenecido a un partido político ni nada. Nuestros postulados es que somos todos iguales, que no nos tenemos que discriminar unos a otros, ni por religión, ni por sexo, ni por posición social o económica, ni tampoco por partido político. Nosotros tenemos amigos de todos los partidos políticos. Lo que no aceptamos son, por ejemplo, las dictaduras, los abusos, los engaños, todo ese tipo de cosas. Pero no discriminamos a nadie. Claro, y no es... o sea, yo creo que básicamente es que no queremos tratar de convencer a nuestro público de nada. Ni siquiera... De que les gusten los calles. Exactamente. O sea, no tratamos de convencer a nadie de nada. Entonces, nuestro público, no sentimos el derecho ni la necesidad de convencerlos de algo. Pero, sin embargo, no es que estemos fuera de la política, porque por lo menos los tres que estamos aquí estamos inscritos. Los tres votamos. Entonces, estamos conscientes de que hay que aportar, de que los cambios se hacen estando ahí presentes y inmiscuirse en eso. Pero no necesitamos ir a decir que queremos convencer a nadie de nada. Porque, bueno, ¿para qué? Todos son libres de elegir lo que... y tienen la suficiente madurez como para poder decidir cada uno lo que tiene que hacer. Me gustó eso del tema de estar todos juntos, todos reunidos. Todos juntos. El planeta es uno y esto para todos. Para que vivan separados si la Tierra nos quiere juntar. Exacto. Se me acaba de ocurrir, se las regaló. Por si les sirve, ¿no? Anoto. Puede servir de leche a una canción. En una de esas, yo no sé eso. Ustedes le pondrán música. Este mundo es uno y para todos. Mira, cosas que vienen, ¿ah? Impirantes. No, pero sí, lo que usted está diciendo es que tiene harto que ver. Porque cuando hicimos el tema, y lo estábamos grabando, o sea, cuando hicimos el tema, la creación del tema, la última frase faltaba. Claro. Si este mundo... La última toma de fuerza, digamos. Claro. Si este mundo es uno y para todos. Todo junto a todos. O sea, hasta ahí no me llegaba la letra inicialmente. Ah, perfecto. Y llegamos al estudio a grabarla sin haberla completado. Sin tenerla letra. Y cuando estábamos en el estudio, fue Julio Numhausen. Julio Numhausen, amigo. Claro, que era el director artístico, bueno, un gran músico chileno. Sí. Que dijo, todos juntos, vamos a vivir. Y ahí la... Ahí cerraron la ley, la escribimos y se grabó. Numhausen en ese minuto no se daba cuenta lo que estaba haciendo. No tenía ni idea y todavía, yo creo que no cachan, ¿eh? Claro. No, si sabe, la verdad es que conversamos de eso. Él quiere su frase. Quiere el rollo del tipo de esa frase, claro. Bueno, la corta es la canción hasta justo antes de eso. Volvamos un poco a la figura de Gato al Quinta. Cuando uno lo ve, tenía como una actitud más seria. Por ejemplo, yo lo veo a ustedes, ustedes se ríen, tú siempre estás echando la talla, tú también, eres más coqueta. O sea, tú eras un poco más serio, pero cuando presentas al resto de la banda, siempre hay un juego ahí. Pero él daba la sensación que fuera más serio. ¿Cómo era él realmente después del escenario, en el día a día? Bueno, como decía Freud Stock, tiene una descendencia inglesa, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenía esa cosa como un poco... Flemático, sí. Flemática, qué sé yo. Pero ese era en un primer momento. Él era serio, era muy acucioso, era muy responsable, muy así como... Pero él se distendía fácilmente también. Nos reíamos, cantábamos, tomábamos, alguna cosa por ahí. Cuando él se sentía a gusto y cómodo, se distendía totalmente. Lo que pasa es que yo creo que Gato tenía como entre timidez y pánico escénico. Una cosa que como que en el escenario se ponía muy nervioso. Y sobre todo si estaban filmando, si habían grabaciones o si íbamos a las televisiones. Yo veía que Gato no se sentía cómodo. Además que era como... La otra vez conversábamos de eso con Pancho Bosco, como que si él hubiera podido estar más escondido y notarse menos, había estado tal vez más... Era bajo perfil. Totalmente. Muy bajo, sí. Totalmente, sí. Mira, y uno no se imagina que artistas como ustedes, después de pasar por tanto y tanto escenario, haciendo las fiestas que hacen cada vez que actúan, el músico también mantenga este bajo perfil y el querer cómo estar, ojalá medio escondido, y que no sea él la cara más visible. Porque en general los jaibas son así. Desde siempre hemos sido así. Si tú te das cuenta, en toda la historia nunca ha habido un protagonista, como decir Gato Alquinti y su jaiba, o Claudio Parra y su jaiba, sino que hemos sido un grupo. En que aparece Claudio, yo voy a una entrevista, después va Juanita, después no sé. No hay, digamos, esa cosa de liderazgo, ni dirección, ni... Somos un grupo y somos un equipo de gente. ¿Y es más fácil así? Es que así fue... Así fue, no me quedamos así. Claro, pero no sé. Pero hay alguien que manda, hay uno que dice, ya, esto se hace así. ¿Quién cuesta el pique? Casi una democracia. Casi una democracia. Claro, porque votamos. ¿Votan? Sí, claro. ¿Por qué? Sí, cada uno expresa su opinión libremente y tomamos un acuerdo. Y así andan con una cajita. Muy claro. No, pero tratamos de estar todos de acuerdo en algo. No, pero ya conocimos. No, sí, con relación a eso hubo un tiempo en que nosotros funcionábamos solo por unanimidad. Perfecto. Bastaba un desacuerdo para que no... Sí, no sea así, ¿o crees? No sea así, claro. Sí. Eso fue... Qué civilizado. Pero fue un tiempo, hermano. Los primeros tres meses. No cambiamos de idea. Claro. No llegaba ni una cuerda hasta... No avanzaban nada. No, claro, no ha sido ni un proyecto. No, yo creo... Duró un tiempo. Sobre todo en la época en que vivíamos en comunidad. ¿Ya? Después fue pasando poco a poco a la mayoría, ya, a la decisión por mayoría. En esa época, porque uno lo ve como casi como desde la mitología, que los jaibas se fueron y en Francia vivían así en comunidad y era como... Uno como le cuesta imaginar, andaba todo el día con túnica y era así como un experimento. La secta, tú dices. Claro. Éramos o no una secta. Había una Paola Oksese que los guiaba. Una secta religiosa, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Pero eso es una de las mentiras, ¿verdad?